Oye, tú me desarmas Este rancho la vio nacer ¡Hola! Y este rancho la trae de vuelta ¡Mi hija! ¿Qué está haciendo aquí? Ella es fruto de esta tierra Tiene que quedar acá, a trabajar al packing ¿No dijiste que venía ahí de visita? Me cargo cuando los obreros traen a toda su parentera a hacer bulto aquí al fondo Intensa y, por supuesto, chucara ¡Vos te la buscaste, güey! El que se quiera meter con ella, tiene que irse con mucho cuidado ¿Y usted qué está haciendo aquí? Aunque sea el patrón Yo le pregunté eso, le pregunté qué está haciendo aquí, en mi casa Bueno, me estoy buscando a mí, mamá A mí no me gusta la gente chistosa A mí no me gusta la gente que no me conoce y me trata mal Don Vicente es patrón del fondo, tenés que tenerle más respeto Por supuesto, pero él también a mí Ah, pero si él anda así con todos ahora Bueno, no es mi problema, Agustín Sí, lo que pasa es que tú estás traumatizado Que dará todo para ti y de repente, de un momento a otro, la muerte se la llevó Tengo una rabia negra Mal que mal han pasado seis meses, perdón Seis meses que han sido muy difíciles ¿Ese río es peligroso? A mí nadie me da orden, escuchó Ah, me estaba bañando en el río, qué tanto El río donde se ahogó su esposa Uy, es que aquí todo tiene que ver con la esposa Que el río, que los lirios, que el vivo muerto en vía me tienen hasta aquí La brondría no se ahogó su esposa ¿Qué pasó con su pasión por la tierra? Su amor por el campo ¿Qué pasó con lo que a usted le gusta? Lo que usted añora, lo que usted vibra Entró en su vida sin pedir permiso Oye, despídete a Susipo Tú tenés que espirte como una señorita Puedes un besito Ya, chao Tan rápido y ya haciéndote el lindo Bueno, pero es que quería ver si te acordás ¿De qué? De nuestro primer beso ¿Chile, hice ahora el Agustín? Está llegando tarde a todos lados, anda como atontado, anda como perro nuevo Él era re buen empleado hasta que llegó a usted Pero eso es lo que pasa cuando uno se enreda con mujeres de foca A mermelado A mermelado de mermelada Desordenó la casa Revolvió los recuerdos Pero sabe que está como ahí, como amarrado, atado de nervios, de atado, de trauma Robó una sonrisa Viento, viento, viento Logró lo que nadie había hecho Felicito Ella te cuidaba tanto Bueno, pero vía, ella no está Es cierto, ella no está, pero estoy yo para cuidarte ¿Y no somos amantes? No Tendría que estar demente Tenemos que estar borracho Ahora deberá enfrentarse a todo Estos son los primeros pasos que mi yerno está haciendo para salir de su depresión Soñé con mi esposa Oiga, perdóneme, pero se le nota a la lengua que se siente responsable de la muerte de su mujer Y por eso le sigue, pero hasta los sueños, las órdenes La Laura nunca debió venirse para acá ¡Rajos, mami! ¿Qué está hablando, pues? Te gusta, ¿no? Me está preguntando si es que a mí me gusta lo que yo veo Sí, puño Tendría que ser ciega y... ¡Pum! ¡Señora, rape! Esa parte ya me la sé de memoria Fuera de aquí Me ha tratado como la wifi De tantas maneras posibles que ya perdí la cuenta Y por fin me voy a ir ¿Qué pasa? No se vayan La yúcara Amor rebelde Amor rebelde La yúcara